Este delicioso y enorme pastel frío se prepara en unos minutos y queda delicioso. Tenéis que probarlo, necesitas un tomate en trocitos, dos cebolletas, una taza de lechuga, dos latas de melba o atún, 200 gramos de gambas peladas. Pon las gambas con un diente de ajo y un chorrito de aceite de oliva en una sartén a fuego medio, 5 minutos. Añade un poquito de ajo en polvo y de perejil. Necesitas 5 cucharadas de mayonesa, 3 cucharadas de ketchup, una cucharadita de brandy, el zumo de media naranja. Y el zumo de medio limón. Ya tienes lista una deliciosa salsa cóctel. Solo tienes que remover. Las gambas en un bol. Con 400 gramos de palitos de cangrejo o surimi. Un huevo cocido. Una cebolleta en trocitos. Y la salsa cóctel. Con un poquito de sal. Perejil fresco. Pásalo por la batidora medio minuto. 5 cucharadas de mayonesa. Y las 2 latas de melva o atún. La mitad del tomate en trocitos. Y la mitad de la taza de lechuga. Aplasta un huevo cocido con un tenedor. Un poquito de sal. Y mezcla. Mi bandeja mide 20 por 30 centímetros. Cúbrela con film. Necesitas rebanadas de pan de molde sin corteza. La base de tu bandeja con el pan de molde. Aplástalo un poquito. Y vierte encima toda la mezcla de gambas surimi y mayonesa. Alisa con una espátula o cuchara. Pon un poquito de lechuga. Y cubre con pan de molde. Vierte la mezcla de melva o atún encima. Alisa. Y por último, cubre con más pan de molde. Cúbrelo con film y guarda en el frigorífico 3 horas. Tienes que darlo la vuelta con una bandeja grande. Y quitar el film. Cúbrelo entero con mayonesa. Alisa con una espátula o cuchara. Y quitar la mezcla. ¡Viva! Lo he decorado con dos huevos cocidos rallados, con aceitunas y con unas tiras de pimiento del piquillo. Está delicioso, tenéis que probarlo, os lo recomiendo muchísimo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos.